¡Suscríbete al canal! Acá la primera valida será en la cuarta carrera y vamos a ver cómo está el clima primero que nada en Maryland. Ahí tenemos soleado, además la pista está rápida y no va a haber grama. Vamos a ver los pronósticos del día ahora. Ahí podemos ver el pronóstico del día de las nueve competencias y vamos ahora con el Pick 5, el Early Pick 5 del día de hoy. Ahí lo tienen por 54 dólares y mi línea será en la tercera competencia el número 5 defendiendo el Early Pick 5. Vamos a ver entonces las no validas, las tres competencias antes de que comience el Rainbow Six. Entonces ahí lo tenemos. La primera competencia se va a tratar de un mail por 25 mil dólares en distancia de una milla para Yeguas, tengo una fórmula de tres. Bueno, me gusta muchísimo Fearless Lazy, el estar en Lazy Godel con la conducción de Joan Rosado, una ayuda sumamente efectiva en este hipódromo. Joan Rosado lo conoce a la perfección y la coloca en Lazy por primera vez. En la segunda competencia vamos a tener un claiming por 16 mil dólares en distancia de 100 dólares y medio. También para Yeguas, me voy a quedar con el número uno, Selling Fog. Debe estarlo ahorita en el Ruzo con la conducción de su esposo, Sheldon Ruzo. Un ejemplar, quien hay que eliminarlo por completo de esta última competencia. Baja sumamente de lote y por lo flojo y lo superior al que viene de correr debería estar decidiendo. Y en la tercera competencia vamos a tener un claiming abierto por 5 mil dólares en distancia de 5.1 y medio para Yeguas. Y en esta competencia me voy a quedar con el número 5, Splendor Godel, el establo de Mark Ray con la conducción de Jogic Espíritu. Un ejemplar sumamente efectivo, siempre está ahí, siempre llega cerca. Va a correr con apenas 116 libras. Es un experto tanto en la instancia como en la pista. Ya se han ganado varios de sus rivales. Para mí, Splendor Godel tiene todo para llevar su tercera competencia. Vamos ahora sí entonces a lo que será el Rainbow Six. Vamos a ver entonces el ticket, ahí lo tienen, por 64.80. Y mi línea será en la octava competencia el número 6, un ticket económico. En esta primera valia es un auction claiming por 62 mil dólares en distancia de 1.16. Tengo al número 5, que se trata de Royal Number. De esta la marca trompeta con la conducción de Julián Pimentel. Julián Pimentel lo conoce a la perfección. Este ejemplar viene de correr lotes bastante similares al que se va a enfrentar el día de hoy. Este es un hijo de Palas Males y tiene 100% efectividad en la pista y va de 3-2 en la distancia. Me gusta también el número 5, Royal Number. El número 6, disculpen, No Want to Blame del Establo de Abbot con la conducción de Víctor Carrasco. Viene de trabajar excelente para la competencia. En su última no lució, pero tomó su merecido descanso. Trabajó bien y ahora va a reaparecer. Y el número 4, Chipper Love del Establo de Carca Purano con la conducción del Jockey Creepin. Este ejemplar le coloca en Lazy, está castrado y además tiene un descargo de 5 libras. Ha trabajado bien para la competencia, así que no lo vayan a dejar por fuera. Debería de estar decidiendo la competencia. Pasamos entonces a la quinta y empieza el Lady 5 de la tarde. Vamos a verlo en pantalla. Ahí lo tienen por 54 dólares. Y mi línea, como pueden ver, será en octavo y seis. Será quien defienda el ticket del Rainbow Six, Lady 5 y Lady 4. En esta quinta competencia, tengo otra fórmula de tres. Me gusta Hyper Purpose del Establo de Alicia Gode con la conducción del Jockey Boys. Hay que eliminarla por completo en esa última competencia. Baja sumamente de lote y trabaja espectacular. Otras fórmulas de 47, si no hay un mejor trabajo de 67 ejemplares que trabajaron este día la distancia. Así que yo creo que si reaparece en buenas condiciones, debería con toda seguridad estar decidiendo. Con compañeros del número 6, Jack Stray del Establo de Rachel Zinman con la conducción del Jockey Creepin. Que en mi opinión va a ser un Jockey clave el día de hoy. Y por último, buscando y viviendo el número 7, Successful Zip del Establo de Caramane con la conducción de Horacio Caramane. Vamos entonces a la sexta competencia. Un claiming por 10 mil dólares para llegos en instancia de 7 por 2. Y empieza el Lady 4 del día de hoy. El famoso Lady 4 en Laurel Park por 13,50. En esta sexta competencia, me gusta el número 6, World the Better del Establo de Alicia Gode con la conducción del Jockey Creepin. Me llega tercero a tres cuerpos. Leysi Gode lo reclamó en su última competencia. Y esto es clave, tiene 44% de efectividad cuando va a la salida después del reclamo. Tengan esto en cuenta. Sin embargo, va a probar por primera vez los 7 por 1. Por esa razón, lo acompañé con el número 5, Embrace New Day del Establo de Ron Jones con la conducción de Xavier Pérez. Lo conoce a la perfección. En su última competencia se perdió un increíble a solo nariz. Va ahora a un lote superior. Así que vamos a ver qué tal lo hace. Y buscando y viviendo, me voy a quedar con el número 3, el Dog Queen Lady del Establo de Sergio Pérez con la conducción de Horacio Caramaro. Se es un ejemplar que se sabe en memoria de la pista del Auro Park. Sin embargo, no ha tenido suerte en esta distancia. Pero para mí es el veterano de la competencia y debería estar decidiendo. Pasamos a la séptima competencia. Es un mes por 40 mil dólares en distancia de 6 burlones. En esta competencia me voy a quedar con el número 5, que me encanta. Estuve a punto de dar dos líneas en el Rainbow Six, pero luego dije, Claudia, cálmate. Ya tenemos una línea en las Novalias y otra en el Rainbow Six. Pero si ustedes quieren abaratar costos, ellos tienen todo para hacer una línea. Es del Establo de Claudio González con la conducción de Jockey Griffin. Viene de llegar segundo a solo un cuerpo en un medio por 25 mil dólares. Sí es verdad que sube elote, pero viene de reclamar un Claudio González que tiene 33% de efectividad cuando presenta a sus empleados después del reclamo. Y si ese entrenador está subiendo a este caballo es porque sabe que va a ganar. Además, tiene 100% de efectividad en la distancia y sabe de memoria la pista. Si ustedes quieren abaratar costos, esto luce como una línea. Yo acompañé porque ya tenía una línea y me quedé con el número 3, New Frontier. Y el número 6, Mr. Chase Gray. Pasamos entonces a la octava competencia. Y aquí sí corre el best bet de Claudio Spadaro. Un option claim importante, 5 mil dólares en distancia de 5 por 9 y medio para Yegua. Será el número 6, Strong of Money. Y tenemos el playback. Vamos a ver ahora la recta final de Strong of Money. Esto fue en la pista de Laurel Park, donde se pierde un increíble llegando segundo a solo un cuerpo. Ahí lo podemos ver. Esto fue el pasado 18 de diciembre. Hace apenas 3 semanas. Ahí lo podemos ver. Un remate espectacular. Sin embargo, no logró alcanzar al número 1 en esta competencia. Esto fue el North Carolina por 35 mil dólares. Va a repetir ahora el mismo lote al que él viene de enfrentar. Es un experto corriendo en la distancia y tiene 100% de efectividad en la pista de Laurel Park. Así que para mí, Strong of Money será lo más fijo de hoy en el hipódromo de Laurel Park. Pasamos a la novena competencia y cerramos la programación. Es un mail por 16 mil dólares en distancia de 5 por 9 y medio para Yegua. Me gusta el número 2, Shuffleboard, del establo de Doug Washington con la conducción de Kevin Gómez. Uno de los debutantes de la competencia. El número 3, Sands In My Shoes, Arena Mis Zapatos, del establo de Nairo Vázquez con la conducción de Joan Rosado. Viene a llegar segundo en un mail por 16 mil dólares. Este es el veterano de la competencia. En 12 carreras todavía no logro romper el mail. Creo que está de turno y le toca. Y el número 5, Top That Bus, del establo de Robin Grumman con la conducción de Jockey Boy. A mí me parece que esta competencia es sumamente complicada. Yo tengo una fórmula de 4 en mi ticket. Ustedes pueden multiplicar. Amigos, este fue el show de pronóstico para Laurel Park. Recuerden que hoy tendremos Laurel Park, Bolsum Park y Santanita Park con 3 steaks el día de hoy en la programación. Y recuerden, podemos seguir todos nuestros tickets y nuestra información a través de nuestras redes oficiales. Claudio Spadaro o arroba canal IpicaTV, nuestra cuenta oficial en Twitter. Vamos a Master y ya venimos con el comienzo de la programación en Goldstream Park.